bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en el salvador te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en la colonia costa rica en san salvador casa amplia ideal para remodelar la propiedad posee área de terreno 299.04 barras cuadradas área de construcción 209 metros cuadrados sala comedor cocina sala de estar patio interno tres dormitorios con closet dos baños con ducha área de servicio garaje para un vehículo además cuenta con cisterna calentador tubería aérea reparadas electricidad 220 el precio de venta es de 150 mil dólares para más información al más 503 77 29 26 94 2 3 e e 2 2 e 2 i i i i ¡Gracias por ver el video! Muchas gracias por seguirnos.